esto me va a quedar bien ¿eh? ¿sí? ¿o no? bueno pues como sea señores bienvenidos a otro capítulo de mamas algo por la tele, pues estos vídeos donde vamos con la admin cam viendo que le pasa a la gente, que lo que hacen bien, que lo que hacen mal que lo que hacen como el culo, cosas graciosillas a veces nunca sabe lo que va a pasar uno en este mamas algo por la tele, así que bueno os dejo con ellos, vamos para allá, porque es free weekend y aquí puede pasar de todo porque ojo que empieza la partida acaba de empezar, bueno aquí ya vemos gente más veterana y gente de la 501 aquí vemos, bueno pues que hay gente que no sabe subirse los asientos los americanos ya han llegado y de los alemanes ni se espera venga sí, que ya ven los alemanes va que pollo en el tejado no es ni ate ni nada, pero él quería ir en el tejado pero que hace toda esta gente que no avanza vamos señores ojo que viene el camión dejando a gente arras va aquí pollo tomas por culo letal cae algo ha explosionado letal con la FG tampoco tendría que estar ahí letal no quiero decir nada tome y fuera adiós el Luch destrozando la VIN cuánto durará cuánto durará se cubre el Luch disparando ahora mismo está todo el mundo un poco cagado madre mía es que me ha pegado un tiro que me ha dejado más que he pasado mira el zorro mira el zorro como espera el zorro ay 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 ala las pajas que es que parece ser que han intentado robar el camión alemán y no ha podido ser y Agbert que está pues bueno mirando hacia los suyos dándole la espalda a los enemigos oye en este que está haciendo Agbert mira el sorete sorete lo ve sorete lo ve sorete no lo ha visto no se están viendo señores uy el pantera oh toma quien ha sido ese bueno es que claro claro quien va a ser quien va a ser el gran desni el gran desni todavía está la lucha por el punto central no es que es que poca cosa vamos a ver el libertario como libertea vamos señores esto ya se está llenando allí de gente esto ya pinta mal para los americanos vale saben que que está diciendo lo de darse cuerpo a cuerpo es cosa de plebe ellos a donde ha ido de repente ha decidido irse esto que al principio puede parecer muy prometedor nunca ha llegado mucho venga vamos va que pollo vamos vamos venga ya no te quedan vendas dispáralo al chuzo ese si mejor vendate antes letal al sol como una lagartija capturando esto es lo que hace una red con señores eso y eso aquí el puto guarro está está campeando tío el garrison que puto guarro cobarde 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 han reforzado pero bueno como el que tiene una prima en cuenca sabes si no casco blanco es médico ya pero casco blanco ojo ojo pow 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 ah mira ha muerto me hacía por un poco ratita eh ay 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 por dios el paniqueo buenas noches ay este hombre que ha dicho bueno pues no voy a hacer nada y voy a hacer los bunkers estos hola esta gente no ve nada tío cantabra haciendo tiro al pato es ver con la pipa cantabra ha puesto una sachel y ha dicho bueno pues a tomar por culo yo muero aquí con esta vamos cantabra hostia que se me ha ido esto ay cantabro ay vamos a ver la sachel con el prote a ver si hace algo 3 2 1 pues no uno un amigo suyo marca de garrie no hay garrie marca de garrie no hay garrie marca de garrie no hay garrie hostia menos mal que están informados ay 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 bien bien cálmate junkie cálmate cálmate porque estás muy nervioso vamos a ver si que es el único que hay aquí a no me o parece que ser que este punto sí que lo van a perder inminentemente esto que están aquí sin moverse pues bueno han decidido hacer de esta su casa a reconstruirla ay ay rafa ay rafa ay rafa nada más tiene un opi ahí quien ha puesto un opi ahí con su par de cojones de mitad de nada ay aquí es mitad eh el garrie con un par de cojones mira desni mira desni ay desni ay ahí va letal uy pues casi eh mirad que chiste más bueno quiero que ahora bombardear aquí sí a tomar por culo hasta el garrí de casa del tejado rojo voy a trolear a Annie bueno porque Annie ha muerto por favor vuelve a hacer que hace este tío ah bueno pues la UCE no sé que mierda hacen disparando un palo el gato y el ratón ay 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 vamos a ver si es tan sortudo como dice bueno ya da igual porque ya se han cepillado la mitad ya están capturando se balanceaba me cago en tu leche hacho jajajajajajajaja y luego me matan pero cantando Aquí esto Sin conductor Porque el conductor está aquí Bueno, pues esta partida va a terminar Así que vamos a tener que seguir con la siguiente Bueno, próxima partida ¿Qué cojones? Vamos a ver lo que veía Una MG Vamos a ver a Serpo en todo lo suyo Mira, 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 mira Qué masacre, qué masacre Qué masacre Encarame si se llama ese O ya no La bestia de Omaha ¿No estás cansado? Pues ya no sale de la tele Mirad lo que está haciendo un administrador En un Free Weekend Se pone en un cañón A matar nubis en la playa de Omaha ¡Perro, perro! ¡Toma! ¡Pum! Son Poderes mentales No sé qué es lo que ve Lo dispara, hombre Ahora Hostia Se han enganchado Se han enganchado ¡Sneider! Le está disparando a Sneider Que era compañero tuyo de la universidad Un poco se ha disparando ¡Hola! ¿A dónde disparan? Pero le están dando algo Yo creo que no Mata a uno, el que sea Estamos esperando Anda, que pasa eso tanto cañón ¡Ojo! Mira a Bansai Bansai nunca mejor dicho Bansai Porque le han marcado ahí Un Garry El cual Ni existe Bansai contra el mundo Bansai que quiere poner el primero La sombrilla en la playa Esto es divergente ¡Ay que tiene a Burzum al lado! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡La espalda! ¡Ay! ¡Burzum! ¡Que te han matado! ¡Adiós! Míralos, eh Al final han muerto Como hermanos Como hermanos Mira ¿Hago así? ¡Mano mío! ¡Ah, no mío! Otros perros Míralos Quiero que se van a cargar A Sargento Piu Y a Dani Tiene toda la pinta ¡Para! ¡No, hombre! ¡Pero disparale! ¡Ay! ¡La madre mía! El Sargento Piu Lo han dejado como Vamos, lo han dejado la boca Como gato Que ya no existe Así, está aquí No, no Ese es un Lo han desaparecido Mira a Dani Vamos a ver Como Dani muere Dani tiene que morir A ver el siguiente disparo Si será para ¡Dani! 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 Ojo que Dani Se está librando Es que no están Apuntando para él No Dani se ha librado ¡Qué rico! Por Dios Todos estos sonidos De más dirección Un misilazo Vendría de putísima madre Ahora La verdad Es una pena Que nadie le vaya a pegar Pone ahí el opi Que no se ve ¡Ale! Los caracoles ¡Ujujú! ¡Uy! Parecía que venía bombardeo Yo creo que esta gente No sabe que tienen ahí Un Un Garrison ¡Ale, guarros! Pero si no estoy matando a nadie No me están impresionando Ani de francotiradora Encara a alguien Creo que es Burtum No Encara otra vez La ha salido a mucha gente ¿A dónde está disparando? No sé a dónde dispara Vamos No lo sabemos No dispara ahí Ya está recargando Está bien Sí, está bien Vamos a seguir disparando Yo soy médico Pero quiero seguir matando Posición a la AMG Dispara ahí Arrambla Castaña Anomi Y bueno Ya Se va a hacer muy largo el vídeo Pero todo pinta a que No van a conseguirlo Así que nada Pues Muchísimas gracias por ver este vídeo Del Free Weekend De mamas algo por la tele Las partidas han sido un poco lejanas Porque es que han sido mapas Muy lejanos Bueno Espero que hayáis estado Os hayáis visto Y muchísimas gracias a todos Y un abrazo Y si te muera todo esto Pues te suscribes Y demás Un besazo Gracias por ver el vídeo